Oigan, yo en top de cosas colombianas pondría al queso con chocolate. Ya me quité mi desordenado pero lindo peinado de hoy y voy a hacer una actividad que se mucho no hacía, que me encanta hacer, que es pintar en acuarelo. Conocí la técnica en el colegio y fue como con la que más conecté y lo único lindo que me salía en artes en ese momento, pues en la materia. Y después de eso seguí pintando. Oigan, no saben, esto me lo dio Jero en un cumpleaños. Me parece preciso y se los quería mostrar y lo encontré mientras he estado ahorita organizando los materiales de las acuarelas. Y me acabé de llamar Jerónimo, qué loco. O sea, fue justo como cuando yo tenía esto. Se me hizo demasiado loco porque lo acabé de encontrar y ahí me entró la llamada. Y este me lo pinté Manuel, esto está todo bonito. Esto debe ser, no lo tiene fecha, como del 2017. Sí, lo acepto, mis acuarelas están viejitas, pero sirven. Y esta ya no abre, o sea, me lastimé acá intentándola abrir. Voy a ver cómo se ven los swatches aquí y aquí. Pero sí quería usar blanco para las alas de la abejita que voy a hacer. Que no les había dicho que yo voy a hacer una abejita. Vamos a ver. Me gustaron claramente más como se ven blanco. Aparte acá ya como que había mucha agua. Que no me quedaron tan chéveres. Voy a pintar acá. Oigan, me iba gustando la textura que me va quedando. Pero yo no soy muy buena, Johan. Yo soy buena pintando. Solo tengo un pincel. Así que estaba intentando hacer cosas así como con la puntica del pincel. O sea, como con el revés. Pero pasaron cosas. Dejémoslo ahí, pasaron cosas. Pues eso también les muestro. Este es mi primer intento. Pues eso se me ha hecho una pintada. Así que va a ser otro segundo. Esto no se lo pueden decir que va a regalar a alguien. O sea, no. Ese es el resultado final. Esto se supone que es el planeta Tierra. Fue más difícil así en hoja. No sé. Yo ya había pintado creo que en cuarentena. Con pues hoja normal. Y la verdad. Estaba diciendo que pues obviamente se dobló más. Pero pues este es. Aunque parece un meteoro por lo que le hice atrás. Es la luna roja. Porque esta es mi invitación para Emma. Para que veamos juntos. El eclipse lunar de ahorita. Del 8 de noviembre. Me gustó. Si ustedes hubieran visto cómo estaba al principio. Les gustaría también. Y siento que así parece como tie-dye. Y no era mi idea. Pero bueno. Aquí. Esto que hice. Fue. Manuel y yo. Vamos a ver. La luna roja. Esta es la invitación. Y algo muy triste que pasó. Es que. Murió para mí. La acuarela más importante. El color más importante. A la hora de pintar. Que se llama blanco. Y ya murió. Ya nada que sea. Ya se secó. Y me parece que quedó mucho más bonito. Son las 5 de la mañana. Y desde donde yo estoy. Pues no. No sale la luna. Así que me voy a mover. Un poco por el conjunto. A ver si la logro encontrar. Obviamente. Pues estaba un poco dormida. Cuando. Pues salí. Y juraba que era esto. Pero no. Esa es la lámpara del conjunto. O sea. Como que un segundo. Así pensé que era eso. Pero no. Y me emocioné. Mucho. Parece chiste. Pero. No la encuentro. O sea. Siempre la veo. Hacia ese lado. Y no está. Igual. Aparte. Está súper. 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 Nublado. Porque. Pues es Bogotá. Y hace mucho frío. Y sí leí. Que debían ser condiciones. Pues con un cielo despejado. Cosa que. Bogotá no tenemos. Pero pues tuve fe. Y no. Siempre está hacia allá. Supongo que. Estará detrás de esas. No sé. Se me hace raro. Yo tampoco soy muy. Bueno. Vícandome espacialmente. Pero en todo este cielo. Como no veo. El satélite. Eso no es. Eso es una luz. Como no veo. La luna. No tiene sentido. En serio. Estaba muy emocionada. Por verla. Cuando la confundí con ese foco. Me pegué una emocionada. Y aparte. Eclipse. De luna de sangre. No voy a volver a ver. Ay. ¿Será que es eso? O eso también es una luz. Vean. 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 Ay no. No sé. Pero eso sí está más circular. No. Esto es una luz. ¿Cierto? ¿Vos a ver a la luna? Ay no estoy segura. Ni idea. Confirmado. Era una luz. No voy a volver a ver luna de sangre. Hasta el 2025. y ganó y me puse bien creativa a mezclar prendas que yo tenía pero que nunca me los había puesto así me quedé así me encantó hoy me dieron ganas de maquillarme y no sé por qué voy a hacer todo con esta brecha porque no encontré más a todas estas yo no les he contado que voy a hacer hoy ya terminé de trabajar y vamos a ir a la vuelta con él básicamente entonces les voy a mostrar qué hacemos por ahí y ya no me gustó como se me veía la vida en la vida real y me lo que ya estamos en el médico porque vinimos primero a una cita médica de emma pero llegamos tarde lo cual llegamos aquí vinimos por la 85 porque hace mucho no veníamos y acá tuvimos una temporada de nuestra relación que la frecuentamos mucho según emma vamos a regresar a los lugares que frecuentamos pero a mí me gusta mejor pues ir a lugares que no conocíamos entonces no sé vamos a ver qué fluye hoy y a dónde vamos y yo les voy mostrando yo creo que deben haber muchas cosas nuevas porque hace mucho no veníamos vamos primero a almorzar yo quiero comer de pronto como algo oriental porque pues quiero salir de mi confort y casi nunca comemos como cosas orientales apenas estamos mirando pero todavía no encontramos esto está hermoso y es nuevo pero me dice que es un bar yo pensé que era un restaurante para almorzar tú me dices que sólo es bar ay qué precioso buenas tardes cómo estás en el restaurante sí mes a parados por favor a mi amor esta esta gracias la emoción es real si es restaurante y ya nos traje en la carta está muy lindo todo les muestro un poquito del menú está muy bonito por si alguien le pareció tan lindo como mí quedan toda la t de la 85 de bogotá vamos a pedir pavo de camarón por el momento esa es la decisión que tomamos en ese momento ya el muchacho nos ayudó escogimos una soda guándolo que esta es la que tiene tamarindo y esta mix blanco son frutos del amazonas así que vamos a probar también vamos a pedir estos yaquitoris de park belly que es pancita de cerdo esto es muy loco o sea si yo tuve un restaurante tiene que ser así tamarindo suero mozárabe es que estoy muy emocionada porque es un lugar demasiado lindo y mojo fresco de mango y pepabana de almendras guau estoy muy feliz es que está muy lindo me deje sorprender y en serio es demasiado bonito y pues la comida está rara así como me gusta opinas del lugar hasta el momento está muy bonito es que me llamó la atención porque la estructura es lo más diferente si yo también es lo más diferente y te gané porque tú dijiste que era un bar y yo dije debe haber almuerzo y lo que pasa es que el segundo piso miren las mesas tan lindas si queríamos como entrar pero creo que para mesa parados no hay porque hacia allá es que no quiero incomodar como estas personas pero hacia allá de ese lugar pues es adentro pero hay muchas más personas o sea es como mesas más grandes muchas gracias muchas gracias no gracias así está bien esta toma es falsa porque ya esta toma es falsa porque ya lo había probado pero pues recordé que estoy grabando pero no hay que decirlo no sé muy diferente 10 de 10 ahora Emma ¿cuánto le das del 1 al 10? un 10 un 10 ¿cierto? es que está muy rica o sea sabe diferente y está súper refrescante vamos con esto esta es la soa guanguando no le gusta ¿del 1 al 10? sí bueno sí está más rico el pero si es este es el yakitori de pork belly los dos son como unos bichos pero tengo que pensar que no sé cómo se comen o sea los cojo y los paso al plato o los cojo así y no se caen no se esto es lo que está pasando en este momento yo creo que muy rico Emma se lo comió con cubiertos se lo comió no estoy pudiendo hablar de la emoción Emma se lo comió con cubiertos yo creo que le voy a dar un mordisco muy rico no me gustó para nada pero para nada para nada esto que está acá uy no en serio no me gustó nada yo siento que este esta es como una entrada o no es un plato si eres una persona que le gustan mucho el cerdo está rico porque tiene la tocineta como la parte que es más grasosa al cerdo y también el culotomo y está rico o sea pero es la pancita del cerdo sí es la pura pancita yo le doy un 7 porque los cubitos de arriba no me gustaron para nada pero los cubitos son dulcecitos como así no cuánto le dan mi amor yo un 9 sí yo sé que a ti te gustó más sí digan yo no sé usar bien los cubiertos se va a coger el palito esto claramente no es una guía gastronómica solo les estoy contando mi experiencia en este lugar que llegamos como por qué sí como al azar por suerte está muy lindo y nos han atendido muy bien y también la atención ha sido rápida o sea como que la entrada del cerdo llegó pronto las bebidas también súper bien hasta ahora ya llegó el otro plátano este es el que es para compartir baos de camarón sí obviamente son más pequeños a lo que mayor estamos acostumbrados como en las porciones pero está bien las porciones se ven justificadas obviamente en la experiencia está todo súper bien muy rica fácil de cortar no Emma y yo entendimos mal la carta ahí decía baos de camarón por dos y Emma y yo entendimos porque como decía para compartir que eran dos personas las que podían comer ese plato y decía como o por tres no son que vienen dos baos y ya entonces fue que Emma y yo entendimos como mal esa información pero está muy bien ni siquiera sé como se llama por aquí en algún lado de la pantalla lo voy a buscar y les dejaré la información muy experiencial el lugar y muy buena la atención no vamos a pedir nada más por el momento porque queremos ir a otros lugares a probar otras cosas miren como nos entregaron la carta que es esto no entendí o sea jalamos esto la carta no la carta no sino la cuenta obviamente hay que jalarla y ya 87 bien ay la frutina ya está infinita vamos a dejar un corazón hecho eso ya lo he hecho y bueno el repitio pero si lo pensé uy madre uy no yo puedo corregirlo es que estoy mirando al revés que esperas de mí yo lo hago en serio esto es nuevo esto no es todo o sea nuevo desde que nosotros no veníamos no? oigan nuevo mundo yo ni siquiera sabía de estas bicicletas oye no hay la talla Emma porque el brazo le queda corto pero esto ya está como muy grande una persona triste que no encontró su talla no porque era de mujer esto es lo más grande no es lo que tiene tanto no es lo más grande visualmente aparte de esta vista preciosa el zara está muy lindo está ambientado muy bonito la verdad vinimos Andina a mirar y la colaboración de Mario Hernández con la Rubín Moral ya está aquí o sea pues como el fondo y eso qué lindo todo está muy muy lindo no está en los bolsos pero ya está el fondo alguien yo vino por helados escogimos pay de limón y milo es súper grande exquisito delicioso te va a encantar sabes que te va a encantar exquisito me sabe más a chocolate que milo pero está muy rico y me gusta que sí son suaves los helados es muy loco venir a un lugar años después y ser una persona totalmente diferente cuando hay trancon en Bogotá se convirtió en uno de más de tres horas no sabíamos que hoy era día de manifestaciones e igual pues Emma tenía cita médica así que sí o sí teníamos que salir Bogotá nada más por decir que Bogotá yo hoy les mostré un clip de la colaboración con la Rubín Moral y Mario Hernández y es porque participé en un concurso que yo estaba segura yo decretando que lo iba a ganar fui la primera persona que mencionaron que ganaron porque fueron varias pero yo fui la primera a la que mencionaron me la gané el jueves en Andino vamos a tener una charla y un espacio con ella y también nos van a dejar nos van a dar unas agendas muy lindas estoy muy emocionada porque es que de verdad si fue como que lo asumí yo dije ya me gané eso papito tú puedes hacer mamita ay yo veo tus ojitos no intentes esconder ellas precioso